¿Saben? En este punto como me gustaría tener a Revali, pero voy a ir primero a con los... Muchos santuarios en conseguirla, que la verdad lo haría en directo y lo hacemos en breve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.